Buenos días familia, hoy de postre, hojuelas. Exprimimos la naranja. Hemos limpiado la cáscara de naranja, de lo blanco que es lo que amarga. Aromatizamos el aceite con la piel de naranja. Retiramos la cáscara de naranja y dejamos enfriar el aceite. Batimos un huevo. Ahora vamos añadiendo los líquidos, el aguardiente, el aceite. El zumo de naranja, una cucharadina de canís. Y por último ya vamos añadiendo la harina. Poco a poco. De harina es la que vaya admitiendo el líquido, porque esto tiene que ser una masa. Está la masa cuando se nos despegue de los dedos. Esto tiene que ser finito, finito, finito. Y ya está. Tenemos las hojuelas, vamos a emplatarlas Las hojuelas están listas para comer, que aprovechen Si te ha gustado el vídeo, dame un ok y suscríbete